Casi 3.000 personas viven en la isla, pero el 75% de ellos se encuentra viviendo en la capital. La inmensa mayoría son británicos, pero también hay chilenos y algunos argentinos que llegaron antes y luego de la guerra. Una visita que se da en el marco de dos situaciones importantes. Por un lado, la campaña por la consulta pública respecto a si los isleños desean continuar siendo británicos. El referéndum impulsado por el Reino Unido, que se llevará a cabo en marzo de 2013. Y el homenaje a los veteranos caídos en la guerra de las Malvinas, que se desarrollará como todos los años el 11 de noviembre. En la recorrida por los distintos lugares de la Fockeland Island, encontramos aquí en Stanley a una uruguaya. Ella es Mariela Blake y desde hace 10 años está viviendo aquí. Mariela, contó su historia para BTV. Date cuenta mi casa, acá es lo que es, y yo allá mi casa la tenía toda con rejas. Rejas en mi propia casa. Acá, yo cuando llegué acá, me empezaron palpitaciones porque sentía como que me perseguían, no tan acostumbrada, hacía todo abierto. Y me decía tranquila, no pasa nada. Allá dejaste a tu familia también, ¿no? ¿Cómo fue eso de despegarte de ellos? No, no fue tan difícil porque hubo una muy gran pérdida por parte mía, de mi papá, con el tema de la droga que hay en un lugar bastante serio. Mi padre fue asesinado en el negocio, en el almacén donde yo tenía ahí en el kilómetro 20, venía allá a Natasio. Y la verdad que fue muy duro para todos y tomamos como caminos bastante porque los chicos también eran del barrio, menores de edad. Hoy por hoy son muy felices, Mariela. Sí, sí. Mis gringos, mis gringos y mis hijas son lo máximo, no lo cambió por nada. Agradezco mucho a Dios de esta oportunidad.